¡Eso es carnavalo! ¡Que modo macho! ¡Un pulito! ¡Viendo desde la vecina! ¡Ja ja! ¡Eso! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Ya no bailo compañero! ¡Eso! ¡Puy muy bien! ¡Por eso me gustan las fiestas de crédito! ¡Por eso me gustan las fiestas carajo! ¡Eso! ¡Uh! ¡Ja ja! ¡Que viva las fiestas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dónde se baila! ¡Dónde se curva! ¡Uh! ¡Uy! ¡Vale! ¡Eso! ¡Dándose una vueltecita compañero! ¡Cuál es! ¡Calla un dicho! ¡Vale! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!